La idea surge con un voluntariado, arranca con un voluntariado en la Fundación Rafa Puede. Es Rafa el que me mete en todo este mundo de las prótesis. Me habla sobre todo sobre las carencias que presentan las prótesis bioeléctricas para niños. Y me lo habla desde la experiencia, porque en su caso, él tiene un hijo que presenta unas amputaciones congénitas de ambas manos. Entonces es usuario de una prótesis bioeléctrica para niños. Y él es el que me comenta sobre todo este mundo, me habla de las carencias que presentan, de las necesidades que él busca, y en base a esas necesidades y carencias, lo que planteamos es el desarrollo de este proyecto. Que en un principio, este proyecto arrancó o se orientó de cara a obtener una prótesis específica y exclusiva para Rafa. Pero la verdad es que al poco de arrancar el desarrollo, nos planteamos la pregunta de ¿y si intentamos llegar a un mayor número de gente, abarcar un mayor número de usuarios? Y entonces ahí es cuando nace el desarrollo de la metodología.